José Rajiv Gandhi, hijo de Indira Gandhi, que fue dos meses la ministra de ella. Y él había vivido en Europa, había estudiado en Europa. Se había casado con una chica italiana, Sonia Gandhi, y se había ido a vivir a la India. Él había tenido dos hijos y él contrata a su ministro de Economía, a un señor que se llama Mano Hanzin, que era un gran economista que había estudiado en Inglaterra, que tenía una cabeza europea. A pesar de que usaba su turbante y su vestimenta como leña, pero tenía una cabeza de una tremenda apertura. Y empiezan a cambiar la economía de la India para sacarla del socialismo, donde estaban en el lado todos por igual, pero para abajo. Desde ese igualismo, pero para arriba. Tratemos de que todos seamos exitosos y que nuestra economía sea la mejor para todos. Entonces, hacen un plan, que yo lo voy a explicar aquí, y el primer punto que nos manejan es liberación de la economía. Es permitir inversiones de todas partes del mundo. Abren la economía, empieza una economía de mercado, que había que manejarla con mucho cuidado, porque de pronto, si hay un índice de pobreza del 30% y lo multiplicamos por X cantidad de millones, y va a quedar un montón de gente sin trabajo. Entonces, liberan la economía, empiezan a entrar dinero fresco de las inversiones, sobre todo europeas, norteamericanas, japonesas y de la zona del Indo-Pacífico, y simultáneamente empiezan un proceso de privatización. La palabra privatización en Latinoamérica es malaparada, que no es fácil entender cómo ellos entran en la privatización de sus empresas, cuando, por ejemplo, en América Latina, cuando se ha privatizado, se han vendido mal las empresas, se manejaron mal, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un proceso intermedio.